El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, da a conocer la apertura de ventanillas para los distintos programas anunciados por el secretario de esta dependencia estatal, Alberto Esquer Gutiérrez, luego de anunciar una partida adicional de 830 millones de pesos para la cadena productiva del campo en Jalisco como parte de los apoyos financieros en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Acaba de aperturar la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y lo quiero decir con recursos propios. Este año solo son recursos del Estado, no hay dinero federal. Anteriormente manejábamos concurrencia con dinero, fondos concurrentes, dinero federal y estatal. Ahora solo es el Estado. Abrió 14 programas, 11 programas son específicos, digamos, para todo en general. Tres son para la zona norte y unos casos muy detallados. Entonces solo en 11 programas tenemos acceso a los proyectos. El programa contempla la entrega de apoyos directos a los sectores ganaderos, agrícola, de acuacultura y pesca, así como hortalizas y frutas, para apoyar de esta manera directamente a los sectores productivos del campo. Así lo da a conocer el ingeniero Francisco Cedeño Cisneros. Tamazula tenemos infraestructura, maquinaria y equipo para todos los giros. Tenemos para acuacultores, apicultores, porcicultores, ganaderos, agricultura protegida, agricultura tradicional. En realidad aplicamos para todos los productores. Entonces solo hay un programa que te digo que son específicos, como en el caso de maíz, que Tamazula no entra. Ahí sí especificaron 25 municipios y ellos pusieron cuáles son los municipios y en ese Tamazula no entra. Sobre los requisitos, el titular de la SADER en Tamazula explicó. La ley y el programa dice que el productor debe presentarse personalmente con su proyecto elaborado a Ciudad Guzmán. La instrucción aquí en Tamazula del presidente municipal, el doctor Francisco Abiora de Chávez, es que nosotros, la oficina de desarrollo rural, junto con Gemma Castañeda en este caso y con Héctor Cuevas, van a estar apoyándonos para integrar expedientes. Nosotros vamos a apoyarlos, a llenar sus formatos, sus anexos y a integrar todo el expediente, inclusive el acompañamiento. El presidente municipal fue muy puntual con la instrucción. Los acompañamos hasta que ellos entreguen su expediente y nos firman de recibido y en una fecha posterior nos estarán integrando el folio de cada persona para que después el comité de evaluación diga cuáles serán beneficiosos o cuáles no. Pero sí es importante que la gente aquí en Tamazula no tenga pendiente lo que es con nosotros o si ellos quieren hacerlo personalmente, la ventanilla es en Ciudad Guzmán y también va a estar aperturada del día 18 al 29 de mayo y donde podrán hacerlo ellos, el que guste hacerlo personalmente. Requisitos generales han sido siempre IFE, CUR, RFC, compromete domicilio, título parcelario o posesión de ese terreno. Si tienen un contrato de arrendamiento debe ser certificado por el secretario mínimo de 10 años y lo certifica el secretario y también que tengan el 32D en algunos que nos dicen que es tú compruebas que estás al corriente con Hacienda. Este año cambió, hay una modalidad hasta los 40 mil pesos deben tener RFC, no están pidiendo y el RFC debe decir que se dedican a la actividad para la cual están pidiendo el apoyo. Por ejemplo, si un apicultor pide para una mesa de extracción, su RFC debe decir que tiene la actividad como apicultor. Si dice que es actividad de, por ejemplo, cañero o que tiene otro, no, 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 no. Si usted está interesado en alguno de estos programas, puede comunicarse para más información al 341-111-1269. ¡Gracias!